No voy a ver, no voy a ver Ay que hijo de puta, déjeme ver el WhatsApp rápido Hijo de puta, no parí el perro Por estar webeando esto Tranquilo, ya te vengo, ya te vengo Que salió el señor Alucía Me mató Yo estaba cagando Ah, hijo de puta Ayus hija, le salió en dos, ahí yo caído Y me deja ejecutarle Le ejecute a tu pana, pedas imbécil Creo que Hoy se nos ha No, maldita Acá tengo, por puta Se siguen Escondido acá, está escondido acá Ha batido Tiene tres personas acá No, mejor No, mejor No, maldita Qué suerte Le pegué la granada mientras se perseguía Humizada Humizada, hijo de puta Ay, llegó más No, papi No, no, papi ¿Está matando un Colo Colo? Colo Colo Cayeron a la L creo No, no, no Están acá en marcada verde Marca uno, marca uno Están ahí en marca uno Están ahí en marca uno Hijo Chido No vi, un vi Fui, fuui, fuui No, hombre En la tienda, 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 en la tienda. Van para la casa Cuarto uno El otro está al frente en la casa sigue ahí Y el otro está abajo en la vals Buenísima Ya están acá dentro Ya están acá dentro de la casa El otro está cayendo todavía No, qué pasa, no me quedé sin bala No, son tres, son los tres Son los tres Traigo cola, traigo cola No, 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 venga, arden bien Porque atrás míos de la vida confiable vienen Me dieron Me dio para acá arriba Ya le vi, ya le vi Abatido El otro cayó a la derecha en la tienda, viste Cada vez marca, marca verde Abatido Abatido Detrás, detrás, detrás Sí, sí, sí Sí, pero ya hay otro equipo, cuida Movimiento en esta zona Nada había por las rocas Ah, están dos pistolitas de mierda No, puta, ahí está No, está ahí, ¿qué pasó, meca? ¿Anda está? No, es que los otros Voy al L, voy al L, puta madre, es que no sabía qué hacer No, 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 no ¿No ves que hay gente ahí? ¿Y qué es? Acá Abatidos, Cash, abatidos en la L Abatido uno, abatido uno Buenísima Otro más No, 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 no Tiene térmica Tiene mira térmica Yo también tengo mira térmica Ah, pabla Un poco de hielos No, pero está disparando a lo loco Caigan abajo, caigan abajo las casas, caigan abajo Puncha uno, puncha uno César a su derecha también hay uno Castilla, buenísima Ay Dios mío Ay Dios mío Creo que están en las ruinas, sí, 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 en las ruinas Recarga rápido, güey Ahí a la derecha, a la derecha, a la derecha, todos a la derecha Están abajo, creo que en la playa Muchachos, les quedan solo dos Sí, sí, sí Están en el barco Están en el barco Están en el barco Están en el barco Están acá, porque acá están explotando cosas Hay sonido a la derecha, hay sonido a la derecha, pilas Ya les vi, ya les vi, ya les vi Atención, parte de tu equipo Se van a lanzar por el agua, ¿sí o qué? Mmm, no lo sé Pero están ahí Por aquí Ahí, con la térmica les vi que están ahí en la puntita del barco Vele, vele, vele Está justo en el bordecito, en el bordecito Vele, vele, vele Muerto Falta uno, falta uno, falta uno Queda uno, queda uno, queda uno, queda uno, está metido en el agua, lo va a matar el gas ¡Excelente, hijo de puta! ¡Vamos! ¡Buenísima! ¡Uy, hijo de puta! Al último escuchaba la canción del Goku del Ultra Instinct ¡Jajaja! 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 Uy, esos que les pelaron a ustedes, ¿saben? En la vieja de confiable, hijo de puta No sé cómo sobrevivir ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Eso es eso! ¡Ay, por fin se acabó! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Sí, por fin se acabó, esto, miren! ¡El cash! ¡El que más cash tiene! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Sí, bebé! ¡Buenardo! ¡Poder! ¡Uy! ¡Se acabó mi tranquilo! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Quieto, bebé! ¡Las clases para más tardecito! ¡Jajaja! Una kill más igualaba mi rec... ¡Jajaja! ¡No puede ser! Yo era porque estaba desconcentrada la verdad ... ... Gracias.